... Desde aquí mando mi preocupación, traslado la preocupación de la universidad... ...en relación a la terminación del campus. Como ustedes saben, la Junta de Andalucía tiene pendiente la aportación del año 2013... ...son 6,3 millones de euros, esa aportación no ha llegado... ...y lo preocupante del tema es que en los presupuestos del 14... ...no hay ninguna referencia explícita para el campus científico-tecnológico de Linares. Eso nos genera preocupación y nos genera cierta inquietud. Y no cierta, una inquietud máxima cuando las instalaciones del campus científico-tecnológico... ...están ya en su fase terminal. En su conjunto, el campus está al 90% de ejecución. El mes que viene recepcionaremos el complejo de laboratorios de I+.D. A pesar de todos los problemas que hemos tenido con la construcción, se va a terminar, se queda muy poquito... ...y los otros dos edificios van a muy buen ritmo, un 70% de ejecución más o menos. Claro, esos edificios se terminarán, sobre todo uno de ellos, el que depende de la financiación que tiene que aportar la Junta... ...siempre y cuando esa aportación llegue en tiempo y forma. Si no, pues un proyecto que es vital para Linares y para la comarca, pues de nuevo veremos cómo se retrasa en el tiempo. Y las cosas cuando no se hacen a tiempo, pues corren el peligro de o no ser útiles o tener menos utilidad de la que inicialmente estaba prevista. Por tanto, desde aquí, pues traslado mi preocupación y mi inquietud en relación a la financiación que queda para la terminación del campus científico-tecnológico. Lo que sí hemos hecho desde la universidad es trasladarle al secretario general de universidades, también lo sabe la nueva delegada provincial... ...de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que las obras continúan y las certificaciones mensuales de obra hay que pagarlas. Estamos pendientes de recibir esa aportación correspondiente a la anualidad 2013. No hemos recibido respuestas de parte de la Consejería, a pesar de que no hemos interesado verbalmente y por escrito. No hay prevista ninguna reunión del patronato a día de hoy. Esperemos que se produzca en breve, entre otras cosas porque tendremos que elaborar los presupuestos del año 2014 y aprobarlos en reunión del patronato. Por tanto, pues no hay ninguna reunión prevista para los próximos días o semanas.